La Rosa de Guadalupe se ha convertido en uno de los programas más populares y de la televisión mexicana y hace poco la protagonista de uno de sus capítulos, el cual se titula Colegiala, capturó la atención de los televidentes, por lo que aquí te contamos todo sobre Paulina Rico. Colegiala fue emitido el 3 de diciembre de 2019 y corresponde a la emisión número 1393 de La Rosa de Guadalupe y nos cuenta el drama de Vicky, Paulina Rico, quien comparte fotografías íntimas suyas en las redes sociales para molestar a su padre. Como todos los capítulos del programa, este fue bien recibido por la audiencia, aunque, en esta ocasión, la actriz principal despertó la curiosidad de los internautas quienes quedaron cautivados por su enorme belleza y decidieron indagar sobre ella. De acuerdo a la información de su perfil en Facebook, Paulina Rico es originaria de la Ciudad de México, estudia en el Centro de Educación Artística de Televisa y, desde hace muchos años, practica gimnasia artística. Como podemos ver en sus distintas fotografías, Paulina Rico es una joven muy bella, tiene un rostro delicado, unos grandes ojos negros, labios gruesos, una mirada profunda y un cuerpo atlético, que es producto de las largas horas que pasa en el gimnasio. En colegiala, Paulina Rico interpretó a una joven atrevida, que sabía que poseía una enorme belleza y que no tenía miedo de utilizar sus encantos, para aprovecharse de las personas y sacar ventaja de cualquier situación. La actuación de Paulina Rico se ha convertido en tendencia y ha servido para convertirla en una de las chicas más populares en Instagram, por lo que actualmente supera a los 11.000 followers. No cabe duda de que Paulina Rico tiene lo necesario para convertirse en una de las actrices más exitosas de su generación, y si continúa por el camino que ha trazado hasta ahora, en el futuro su nombre podría estar en algunas de las más grandes producciones mexicanas. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a Paulina Rico en otros programas? ¿Te gustaría ver a Paulina Rico en otros programas?